Te corta William Stocks y su banda Sentimiento Antico Tal vez mañana no vuelvas a verte Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Tal vez mañana no vuelvas a verte Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos, tu eterna agonía Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos, tu eterna agonía Música Y las mirajas de ese amor volumbre Cual un bendigo, mi alma peregrina Y las mirajas de ese amor volumbre Será el castigo, será mi condena Y haberla amado, su amor imposible Será el castigo, será mi condena Y haberla amado, su amor imposible Música Con este tema quiero saludar a mis padres Sabina y Marcelino Muchas gracias por darme la vida Y a mi tierra, mi querida alta Música 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 Música